De quien lamentamos que esté pasando por un momento difícil en su vida es la señora Talina Fernández Puesa. Sus 77 años fue despedida de Grupo Radio Centro debido a que la radiodifusora se habría declarado en quiebra, despidiendo a 97 empleados, entre ellos, la dama del buen decir, quien llevaba 21 años en la empresa. En redes sociales, se filtró un video, el cual muestra la reunión que tuvieron ejecutivos de Radio Centro y los conductores despedidos, de entre los que destacaban Talina, quien alzó la voz diciendo que los dueños de la empresa estaban tomando una postura infame al despedir a sus empleados y licuidarlos argumentando que en un futuro los programas volverán al aire. La periodista, de 77 años advirtió que se tiene que llegar, a donde se tenga que llegar, debemos quitarles ese lastre que traen encima que les provoca dolor e impotencia, refiriéndose a los dueños de Radio Centro. Después Talinas grabó un video, donde condenó que alguien que estaba presente en la junta, la cual era privada, expusiera lo que se habló ahí, a través de las redes sociales. Hasta el momento se desconoce si Talina recibirá una liquidación como corresponde ante la ley, por lo que pidió que si alguien necesita de sus servicios, ella está disponible. El tiempo dirá si efectivamente, Talina Fernández regresará en poco tiempo a la radio como lo dejó entrever en el video grabado y publicado por Radio Centro, donde destacó que pronto retomaría su programa cuando una antena sea reparada y no porque la radiodifusora esté en bancarrota. ¡Suscríbete al canal!